Cristian Mera Enfoque céntrico, es decir, sumerge su obra en plasmar rostros en grandes formatos. Sin interesarse en espacios diagonales, creando atmósferas con todos los elementos de un rostro, desde ojos hasta orejas. Lo abstracto. Lo considera lo más difícil del mundo. Sus series Duelo, 2016, o Firmas para Chile, 2019, evidencian su búsqueda, con formas muy propias. Sus abstractos aluden a su propia firma escrita, en una fuerte lucha por romper moldes de rostros, busca más tiempo para su faceta abstracta. Su más reciente exposición titulada Diacronismos, 2021-2022, resume su experiencia artística en España y confronta sus análisis, reflexiones y arrebatos sobre qué significa vivir como un ser humano de raza mestiza y otras conclusiones sobre la colonización española. ¡Gracias! ¡Gracias!